Vale chicos, pues aquí estamos en otro vídeo más de Geometridas, que rima y todo. Bueno, pues esta vez a favor de los subs que me han pedido cómo conseguir el Nyan Cat, el arco iris, porque como sabéis en el último vídeo que subí de pasarme Geometridas en hace intentos, que estuvo muy guapo por cierto, y gracias por el apoyo que tuvo, que cómo se consigue este muñequito exactamente, a ver, en un mapa que empieces con la nave ya. A ver, Hexagon Force es uno de los estos. Vale, como veis cuando salto sale un Nyan Cat en vez del simbolito blanco de siempre, entonces pues la verdad es que está bastante guapo así como accesorio para que se note que tienes cierta habilidad en este juego. Mira, como veis tengo un Pelícano, es nuevo, que se consigue pasándote las 15 map packs, ¿vale? Que eso tiene que ver con lo del arco iris, ¿vale? Así que ahora enseguida, cuando mora, bueno, esta parte es la más joder de la del juego, justamente esta, que ese salto que me costó muchísimo de aprender, pero bueno, eso es más o menos lo que vosotros queréis, ¿no? Espero que la música no se esté yendo retrasada porque el otro día grabé con la capturadora y no sé qué pasó, que la música se veía muy mal, o sea, muy mal no, sino que iba con retraso, ¿vale? Vale, pues estos son mis iconos, este es el que me representa, que es Bycraft, y bueno, tengo 500 autoestrellas y 58 moneditas, y además, pues tengo el de lectorio, que me costó bastante, y bueno, me faltan todos los colores, menos el de los 106 supercreds en normal mode, morir el 99% y pasarme clubstep, que ya dentro de poco lo tendréis en el canal, que me lo voy a pasar con dos cojones. Luego aquí tenemos las naves, que es lo más guapo, que es esta, esta te la dan por clubstep, luego esta te la dan cuando llegas a las 500 estrellas por niveles online, como veis allá arriba a la derecha, encima de lo de las moneditas. Y luego aquí tenemos la nave que te dan por pasarte Electrodynamics, la nave que te dan por pasarte 5 map packs, la nave que te dan por pasarte 15, que es la más guapa del juego para mí, luego esta que te la dan por las 55 monedas, creo que son, y luego esta creo que son, no, esta creo que por la de las, no, esta por 50, esta por 55, algo así, ¿vale? Pero que estas dos creo que son por monedas, o por User Crater Levels, creo que son los de 100, creo que una, esta es la de 100, esta es la de 100, esta es la de 100 y estas son 55 monedas, eso. Luego aquí tenemos los, esto no ha cambiado nada, luego tenemos aquí, bueno, los subis estos, o como se llaman, que yo tengo el de 100, y luego aquí está lo que todo el mundo quería saber, que como era, que como se conseguía esto, ¿no? Porque un montón de gente no sabía que era esto, como veis, cuando le doy aquí, le sale un bordecito blanco, y que queda bastante guapo en los niveles, y lo que hace esto es que le da el Nyan Kite, el Nyan Kite, por ejemplo, si jugamos aquí, con esto, espérate, si jugamos con el, sin el Nyan Kite, pues, como veis, estará bastante asqueroso, y tiene el bordecito negro, y solo sale el colorcito, el colorcito normal, que es el clásico que viene por default del juego, pero, se consigue, como veis aquí es un truño, no me suficido, y, si te lo pones, queda mucho más guapo, ¿vale? Ya lo habéis visto antes, pero bueno, voy a repetirlo, y, vale, lo veis, ahora tiene el bordecito blanco, tira el Nyan Kite, está todo mucho más guapo, y bueno, se consigue, pasándote 10 niveles, digo, 10 map packs, como veis, son estos, que tenemos aquí, map packs, y, bueno, yo me he pasado 15, 15 o 16 ya, y, bueno, me están costando bastante pasármelo, porque hay algunos que están bastante jodidos, ¿vale? Tengo estos, y luego los primeros siempre me van a dar una monedita, y esas cosas, y, bueno, pues, os voy a enseñar mis estadísticas, que son las que tenía, que son, 297.000 saltos, con 407 saltos también, 21.592 intentos, 508 estrellas online, complete el level es 15, me falta Gluckstep, complete el online level es 115, complete demon levels 2, niveles demoníacos 2, uno es Nightmare y otro es The Lighting Road, y, 58 monedas conseguidas, un número bastante importante de monedas que tengo, complete el map packs 15, y, players destroyed, 262, y, bueno, son los players destroyed, para que no lo sepas haciendo esto, que es bastante sencillo, y ya está, y así te dan un par de logros, que son bastante guapos, y luego también, tengo mi propio nivel, que está en Youtube, digo en Youtube, sino que, bueno, si buscas aquí Bycraft, y lo pones en nada, porque no lo juega ni Dios, hostia, a lo mejor lo han subido, eh, en, a ver, Bycraft, 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 quiero ver a ver que es, espérate, hombre, que lo han cambiado, y que ya no tiene la dificultad de nada, no sé por qué, ya no me lo detecta, no sé, bueno, es este, vale, o sea, lo tengo aquí descargado, y es este, y bueno, es un nivel bastante guapo, que me ha costado bastante de hacer, y que si lo queréis descargar, pues, bueno, aquí ha habido un pequeño bug, está bastante bien, así como primer intento, pero que normalmente esto no pasa, y siempre, pues, te lo pasas bastante bien, aunque no sé si lo habrán puesto en dificultad demoníaca, o algo así, pero bueno, está muy currada, como veis aquí hay un montón de cosas para rayarte, y cuesta bastante, y ahora, una de las cosas que más interesan es mi posición mundial, que bueno, que es la 5.000 o algo así, era la última vez, vale, 5.073 del mundo, no está nada mal, nada mal, 57.000 del mundo, como veis, yo tengo más estrellas que nadie, de 27, 49, 42, todos, 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 y luego los primeros, el primer siempre es hacker, bueno, yo estaría este, justamente no, el Yusari, el Super SNDSD, y el, ja, el Hamel, y el, y a partir de esos, todos esos, esos nunca han sido hackers, porque llevan desde hace años, o sea, desde hace un montón de tiempo jugando, y siempre han, desde las actualizaciones, han estado, pues, ahí jugando, y bueno, pues esto sería, más o menos, todo, por este episodio, bueno, por este pequeño vídeo, para saber cosas sobre geometrías, así que, nos vemos en la próxima, adiós.